Un total de 49 médicos internos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH y 10 estudiantes de la carrera de enfermería del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA, Sinal Hospitales de la Atlántida de la Ceiba, a partir de este viernes se ha declarado en calamidad económica por la falta del pago de beca que tiene que realizar la Secretaría de Salud. Se nos adeuda entre tres y cinco meses a algunos médicos internos y médicos en servicio social y licenciados en servicio social. Ya se firmó contrato, sin embargo no se ha cumplido el pago y a otros estamos a la espera de la renovación del contrato. ¿Ya no hay en qué hacer? Correcto, puesto que todos los días nosotros tenemos que comer, tenemos que transportarnos, hay alquileres que pagar, puesto que la mayoría de los compañeros no son de la ciudad de la Ceiba. ¿En total cuántos son aquí en el Hospital General Atlántida que están enterrados? Aquí en el Hospital General Atlántida somos 49 médicos internos. La misma situación económica la están atravesando un grupo de estudiantes de la carrera de enfermería del CURLA, que se encuentran en un servicio social en los diferentes centros hospitalarios y salud en el litoral atlántico, previo a obtener el título de la licenciatura por la UNAD. Estamos también declarados en calamidad económica por la misma situación de falta de pago de salario beca, serían ya tres, casi cuatro meses, cuatro meses de hecho hoy, estamos exigiendo que nos hagan efectivo el pago de estos cuatro meses y también que se nos dé fecha para renovación de contrato. En tal sentido, esta mañana sostuvieron un acercamiento con las autoridades del Hospital Atlántida, quienes esperan lo más pronto posible se les soluciona el derecho de la beca a los jóvenes que cursan su último año universitario. Esta deuda se viene arrastrando desde el gobierno anterior, ¿verdad? Se les debe el mes de noviembre y diciembre del 2021, cuando todavía nuestras autoridades no habían tomado posesión. Ahorita no se les ha firmado su contrato del mes de enero en adelante, son seis meses de contrato que también no han podido firmarlo y entonces eso es lo que ellos están demandando. Nosotros como institución no podemos solucionarle, ¿verdad? Esto es una cosa que tiene que solucionarse a nivel central, la Secretaría de Salud. Para Telenoticias y Informo, seguí en cámaras Leonardo Macoy.